¿Es todo? Buen día, familia Rayada. Bienvenidos a esta conferencia de prensa con Víctor Manuel Bucetich, director técnico de Rayados. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Levantando la mano, por favor, para el orden, Sergio Treviño, de Fox Sports. Adelante. Gracias, Marcelo. Buenos días, profe. Sergio tiene Fox Sports. Profe, preguntarte principalmente lo de Aguirre, lo de Andrada, si ya los vas a considerar para este fin de semana. ¿Y qué me puedes decir de León? ¿Qué esperas de este equipo? Lo de Aguirre y lo de Andrada ya están trabajando a la par con el equipo. Eso hay que darle una felicitación, lo que es el cuerpo médico, a los rehabilitadores, que en menos de un mes a lo mejor están saliendo adelante con un buen trabajo. Ya los calamos en juegos, en tiros, en fin, en todo. Entonces, creo que es una respuesta muy satisfactoria para nosotros. Y de León, un equipo difícil, un equipo que tiene historia, que viene jugando bien. Felipe Galindo, Jaime Mar y después Héctor Tello. Hola, profe. Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. Ahorita que mencionaba eso sobre Andrada y Aguirre, que están quizá entrenando a la par, se pudiera saber si se compaginan con Rogelio Funes Mori, los tres dentro del campo, es decir, Germán Berterame, Rodrigo Aguirre y ahora también Rogelio Funes Mori. Es una posibilidad que existe. Entonces, veremos si se puede dar en este juego, en el siguiente. Eso va a depender, va a depender mucho de las circunstancias. Jaime Mar. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Jaime Mar, Paronce Diario. Preguntarle un poquito más sobre el equipo de León, cómo manejar la irregularidad de un rival que de repente juega bien, de repente trastabilla un poco. ¿Cómo lo deja usted como técnico para tratar de estudiar también cómo va a llegar este equipo el fin de semana? No, León necesita el respeto de nosotros, que es un equipo que sabe jugar fútbol, que está en una posición buena, diríamos, regular, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto con ellos y ser muy precavidos en ese sentido. Tortello, de Espino, adelante. Gracias, hermano. Profesor, buenos días. Gracias, sé que la situación de César no depende de una sola arista, de un solo lado, pero usted como su entrenador, como gente de fútbol, ¿qué ha platicado con él? ¿Si ha hecho ver los pros y los contras de una posible salida? Y si esto en su cabeza lo pone a pensar en si realmente se necesita traer a alguien más en caso de que se llegue a concretar la partida de César. Bueno, en caso personal, si es una buena opción, apoyo esa postura. La directiva también está consciente de esto. Siempre hay que estar observando todos los pros y los contras que pueda tener. Sabemos que tenemos que saber cubrir esa posición y estamos conscientes, pero también es una oportunidad que pueda tener el jugador y en ese aspecto deportivo nosotros lo apoyamos totalmente. Pero sabiendo y hemos platicado con él de cuáles son los pros y los contras que puedan tener, que tienen que tener mucho cuidado en todo el manejo de lo que se está haciendo. Con Jesús Carvajal, Diego Medina y Víctor Álvarez. Gracias. Buenos días, profesor. En ese mismo caso de César, usted como… Si nos pudiera compartir, porque lo vimos quizá alguna vez platicando aquí con César, qué tanto le puede afectar cuando hay una negociación, un jugador, una negociación tan importante, qué tanto le puede afectar para el rendimiento del equipo. Y por otro lado, en el caso de Andrada y de Aguirre, ellos ya se integran al 100, pero usted los buscaría no arriesgarlos, que entren de titulares, en las cargas, cómo los tiene contemplados. En el caso de César, es una situación que es un buen jugador, ha sido un jugador titular, que siempre tiene esa situación que te puede abrir un espacio, pero sin embargo, contamos con elementos como para poder estar supliendo también su participación y aquí la parte importante es el apoyo que se le está brindando al jugador para que a lo mejor logre esos objetivos que tiene profesionalmente. En el caso de los otros dos jugadores, están trabajando como vienen realizando día con día su trabajo, los vamos evaluando desde todos los ángulos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, vemos esos aspectos que son meramente todo deportivo y físico y bueno, la valoración la vamos teniendo y en esa valoración vemos cuáles son las posibilidades de participar o de estar con el grupo en la banca. Diego Medina. Gracias. Buenos días, profesor Bucetich. Diego Armando Medina de TUDN, ¿qué tanto le preocupa o tienen esa ambición, profe, de regresar a ese primer puesto y de no caer en estos partidos seguidos contra rivales complicados, entendiendo que uno de sus objetivos es mantenerse en esos primeros cuatro y que han sufrido cuando no pueden estar en la parte alta y hoy parece que con los rivales que están ahí arriba, cualquier titubeo puede bajar en la posición de la tabla? Diego, no me preocupa en ese sentido, estamos ocupados más bien en trabajar en el día con día, como lo he dicho, no es, tenemos que enfrentarnos a los 17 rivales y tenemos que buscar obtener los máximos puntos para poder mantenernos ahí. Así es que cada partido es fundamental para nosotros y buscaremos en el día a día seguir sumando para primeramente buscar nuestros objetivos, y nuestros objetivos están muy claros. Víctor. Hola, profe, buenos días. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarle, profe, desde su punto de vista como gente de fútbol, el caso de César Montes, por ahí Dúlio Davino decía que una de las aristas que estaban analizando precisamente la situación que atraviesa Rusia, la opción de la guerra y lo que todo se sabe en cuanto a los deportes de este país, desde su punto de vista, ¿qué tanto puede o no poner en riesgo la lucha de César Montes por estar en la Copa del Mundo y emigrar a un fútbol como es el de Rusia? Es obvio que ellos buscan siempre esa posibilidad y también están buscando esa opción de emigrar a un fútbol de Europa. Entonces, eso es algo común. Hoy día se ha venido dando de una forma más constante. Así es que se tienen que evaluar muy bien todas las circunstancias y si la directiva respalda esa situación, pues lógicamente el jugador quiere ir para allá. Nosotros apoyamos esa postura y ojalá que con esta participación puedan llegar muy bien para el Mundial con la selección mexicana. Siguiente turno, Alejandro Aguirre y después Javier Alonso. Gracias, Marzón. ¿Cómo está, profesor? Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. En lo de Montes, en caso de que el muchacho se vaya, habría la posibilidad de… digo, hay la posibilidad, pero están pensando en traer a otro jugador más allá de que sabemos que tiene Monterrey un puntel amplio y en centrales tiene jugadores tal vez suficientes, pero se pensarían en otro más y… ¿En el caso de Montes? Sí, en el caso de Montes. Y nada más lo de Dubán, mencionaba a Duilio Davino hace un par de días de que se está pensando también en registrarlo por la baja de Joao. ¿Usted cómo cree que le parece esta situación? Bueno, en el caso de Montes es mexicano y tendríamos que considerar un jugador mexicano. Y eso es algo que se valorará, no se ha pensado hasta el momento. Habría que encontrar un elemento que realmente cubra o tenga esas características más que cualquier otra cosa. El caso de Dubán es un elemento que está a dos meses o tres meses máximo de poder estar 100 por ciento. Si es necesario, se registrará, ya que Joao puede causar baja por la lesión y que lo vamos a tener hasta dentro de ocho meses aproximadamente. Entonces, creo que ahora es esa posibilidad que se tiene. Se está pensando y se está evaluando y sabemos exactamente que él tendrá que terminar su valoración, su rehabilitación para poder ser considerado. No podemos estar arriesgándolo nada más así, pero sí se puede registrar. Javier. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Contempla usted a César Montes para el próximo partido que tiene y lo contempla en los próximos compromisos mientras se define o usted cree que lo mejor es que el jugador ahora esté entrenando y esté manteniendo físicamente, pero sin tener minutos para no arriesgar o a lo mejor no distraerlo o que él no esté distraído dentro del campo? Sí, desde el partido pasado creo que ustedes vieron que no participó precisamente por esa situación. Él a lo mejor puede estar distraído y por un lado cuidarlo también, pero también él está atento a participar con el equipo dada la circunstancia y la necesidad. Eso lo platiqué con él para que, en caso dado que se requiera, él está a disposición, pero sí se van cuidando esos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Eric Rodríguez. Buen día, profesor. Eric Rodríguez de ABC Deportes. Si este partido no pierde, cumplirá 10 partidos en casa sin perder, lleva 7 triunfos, 2 empates. ¿Qué tanto le ha significado esa fortaleza que tiene el equipo en casa dirigiéndolo a usted? ¿Qué tanto le sienta bien la casa a usted? Y segundo, habla de César Montes, de suplirlo. Pues, está en chino, ¿no? O sea, seleccionado nacional. O sea, ¿Monterrey perdería un elemento importante en este caso? ¿No se opondría, no juega a venderlo hasta final de año o tiene que ser ya esa situación? Porque en lo deportivo, evidentemente, Monterrey perdería. Sí, sí, siendo alguna. Es muy jugador. Es un jugador que estaba siendo titular, titular en la selección. Entonces, esto habla muy bien de él. Y es evidente que nosotros perderíamos un buen elemento. Pero las circunstancias del fútbol así son, ¿no? Y el deseo y el crecimiento de él está en ese camino, esta posibilidad. Hay que respaldarlo. Así es que estaremos ahí en ese aspecto. No creo que haya un elemento que pueda suplir en estos instantes la ausencia de Montes. Tendríamos que ser muy cuidadosos en eso y no traer por traer jugadores. Entonces, creo que tenemos elementos para hacerlo. Ya lo sustituimos en el partido pasado y también ingresó para que nos diera ese respaldo en el juego aéreo que él tiene para soportar el empuje de los rivales que a veces se van a mucho pelotazo. Y ahí estamos en esa línea. Yo creo que trabajamos como siempre, siempre queriendo ganar. Siempre vamos a estar buscando ganar dentro y fuera de casa. Las circunstancias en cada partido son diferentes. Pero el deseo permanente de salir a ganar siempre lo vamos a tener. La racha se hace como consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces, tratamos de hacer las cosas bien para seguir precisamente con esa inercia de triunfos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos. Última pregunta ya. Profe, precisamente sobre el rival. Usted ha dirigido, si mal no recuerdo, 14, 15 equipos. ¿Qué le representa el León? Que hace 30 años ahí, por ahí usted hizo historia. Y en su carrera personal también fue muy importante lo que pasó hace 30 años ahí. Sí, yo tengo un grato recuerdo con León porque fue el equipo que me brindó la opción de poder dirigir en primera división. Primero fuimos campeones en ascenso, logramos el ascenso y después se ratificó mi participación ya en la primera división. Y fue ahí también donde conseguí el primer título como técnico. Entonces, tengo un recuerdo enorme con el equipo, con la afición. Ha sido un equipo siempre protagonista por los títulos que tiene en su carrera. Siempre ha sido un equipo que ha jugado muy bien el fútbol. Entonces, creo que el recuerdo que yo tengo para con el equipo León, la institución, la ciudad y todo, es muy grata para mí. Hay mucho cariño para él. Gracias a Víctor Bucitich. Gracias a los colegas de los medios.